En esta zona franca especial ubicada en la calle José María Rodríguez del municipio de Moca, trabajan alrededor de 600 mujeres. 73 sufrieron síntomas de mareo, náuseas y dolor de cabeza, las que fueron ingresadas a distintos centros de salud de Moca. Algunas tuvieron que ser trasladadas al Hospital José María Cabral Ibaez de Santiago por su estado de gravedad. O sea, hay un promedio de 73 personas más o menos que fueron los que más se afectaron en este sentido. Es un producto que se utiliza en esa, diríamos, esa nave de tratamiento de lo que es la hoja del tabaco. Hay una de ellas que está sintomática, que no presenta los signos y los síntomas, pero sí las otras restantes sí tenían los signos y síntomas propios. Hay uno que vino con un ras cutáneo que describe también la literatura, que es producto del efecto secundario que produce el producto. Los ejecutivos de la zona franca dedicada al procesamiento de la hoja del tabaco para la industrialización se negaron dar explicación a la prensa. Denos un minuto nada más, que un minuto puede salvar la empresa. No, gracias. Otro día. ¿Es cierto que Salud Pública la va a cerrar la empresa? Mientras que la defensa civil se quejó por la falta de información ofrecida por los ejecutivos de la empresa Y ahora resulta que aquí no dejan entrar las autoridades, no sé cuál es el misterio Ellos tienen que dar las informaciones para tomar la medida precisamente Una de las medidas que nosotros sugerimos a la administración de la zona franca de Estancia Nueva Es que ese producto había que regarlo en horas no laborables, los fines de semana Algunos de los pacientes explicaron que cuando llegaron a su centro de trabajo Cayeron en masa perdiendo el conocimiento Náuseas, vómitos, dolor en el pecho ¿Y ustedes se van a quejar ante los niños? Muy fuerte, hasta la sangre me vomita ¿Y tú cómo te sientes? Ahora bien me siento Algunos de los pacientes fueron dados de alta Mientras que las autoridades de salud investigan la causa que originó la intoxicación En Cámaras, Henry Mercado, en Moca, Rafael Martínez A N7